La recta imprenta, más que solo una impresión. OZET digital, soluciones gráficas, mejor calidad y precio. ¿Dónde? En la recta Martinoli al 7707. Clásico en nivel 1, de que hablamos de portfolio. Donde se fusiona la modelo, música y el increíble fotógrafo que tenemos. Vamos a verlo. En la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance crib. La cara de los joven del país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es condado, neri, fuck, 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 fuck. Un, ya tú, un, sabe, un, como un, sabe, un. Son ambos los bares, what you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Hombre. Porque a la calle pide salsa. Compas, compas, comparsa. Un poco tiene un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Y con 50 millones les alcanza. Uh, ATR, Bido, gasta. Uh, la promesa como lío, Messi en Barça. El único que escuchaba, rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance crib. Las caras de los homens en el país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es condado, neri, fuck, fuck, fuck. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién, ya saben quién. Fue, 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 en el que ero soy yo. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. ¿Quién más rapero que yo? What, what, huh, huh, huh. Que ahora todos tienen fama, tienen lana. Te reúno, te echo y cama, y unos besos de la mamá. Mm, 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 en la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, okay. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. Yo, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, okay. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. Pobre competencia, trueno, gana sin gana. Yo, viajo por América a la Panamericana. Shake em up, shake em up, shake em up. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién, ya saben quién. Flow, 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 flow en el garo soy yo. Mami, 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 mami. Quién me rompe lo que yo. En la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance creep. La cara de los jovens del país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tú no muero al condado, en la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance creep. Na, 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 na. Move the baby, shake em up. Move the culo, move the culo. Shake it baby, shake it baby. Move the culo, move the culo. Shake it baby, shake...